Y hace aproximadamente una hora dos hombres fueron baleados en el cruce de las avenidas Trípoli y Bolognese en Miraflores por sujetos desconocidos. Los heridos fueron trasladados inmediatamente al hospital Casimir Ulloa, donde lamentablemente falleció uno de ellos, quien figura como NN. La otra persona fue identificada como Sebastián Anchante Pérez, de 36 años. Quien viene siendo operado de emergencia. Una camioneta, KIA, puede ser, dice, había un pelado que vio todo. Es decir, que era una KIA Sportage. Yo he visto que un joven se ha trepado y se ha quitado. Pero dicen que han ido dos cargos, un taxi, que han apuntado la placa y le han dicho, y esta camioneta. Y la dos se han quitado para pardo. Yo he visto a dos señores tirados en el suelo, 40 años más o menos, putarrajos indígenas, que se ha ido, puta y sangrando. La UCEP está a dos cuadras, se han demorado hasta 10 minutos, pero estaban vivos cuando nos han llevado. Tenemos más información sobre esta balacera en Miraflores en unos minutos más.